¿Quién diría que el min y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Hoy doce rap y tú prefieres loco mía Vas al culto y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironía ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día Yo probador y tu estudiante de economía Tú con números y yo con la filosofía Y aunque suene imposible en teoría Al amor le importan poco las utopías Dicen la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite ¡Qué ironía! Si pues somos iguales ¡Qué apatía! No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día Despertar junto a ti cada día